Música Y todo el mundo con la mano bien arriba, más arriba, bien arriba, arriba, un bien, bueno y saludos para Bumbia, buena, Tlaxcala, Ciudad de México, Bumbia, San Luis Potosí, y para Buenos Aires, Argentina, hasta el tropi, Bumbia Bumbia, cumbia La cumbia mexicana, también tiene sabor, con reyes vallenatos, si suena este cumbión La cumbia mexicana, también tiene sabor, con reyes vallenatos, si suena este tambor Suenale mi japo, suenale, dale duro al cuero, pégale Suenale mi japo, suenale, dale duro al cuero, ahí te paje Bumbia Para el sonido Bumbia, cumbia, cumbia La cumbia La cumbia Bumbia La cumbia Para que se prenda la fiesta Para que se prenda la fiesta Adrián Reyes Y su acordeón Cumbia, cumbia Llévala La cumbia mexicana También tiene sabor Con reyes mañanatos Si suena este cumbión La cumbia mexicana También tiene sabor Con reyes mañanatos Y si suena este tambor Suénale mi capo Suénale Dale duro al cuero Pégale Suénale mi capo Suénale Dale duro al cuero Y huevete Y sabrosura Ahí Y huevete Y huevete Y huevete Y huevete Y huevete Clique Y hueve Gracias por ver el video.